Aquí, en Pharmacy, hay una poliza de cero desagote, pero eso no es suficiente. También garantizamos que los pedidos serán enviados a nuestros Beauty Influencers dentro de las 24 horas. Globalmente en cada uno de los 27 mercados en los que operamos. Contamos con un servicio sólido de alta calidad. Este equipo que ve detrás de mí está totalmente automatizado y la última tecnología completa para obtener sus pedidos lo más rápido posible. Hemos invertido 10 millones de dólares solo para la automatización completa que utilizamos en nuestro centro de distribución en Pharmacy. Pero eso no es todo. También tendremos esta alta tecnología en nuestros centros de distribución en los Estados Unidos y México muy pronto. Es parte del crecimiento y nuestro promeso a usted, el cliente.